Hola soy Dani, hoy vamos a hablar sobre la segunda fecha clasificatoria. El tercer partido de la fecha es un Venezuela-Paraguay a las 6 de la tarde hora local y hora paraguaya. Venezuela viene de caer 1 al frente a Colombia y Paraguay en tanto viene de empatar a cero contra Perú de local con un hombre más todo el segundo de tiempo, creo que eso es clave. De los últimos cinco partidos jugado en Venezuela, Paraguay ha ganado 4, que eso es una cifra muy impactante. 1-0 camino a Alemania, 2-1 camino a Sudáfrica, 1-0 camino a Rusia y 1-0 camino a Catar. Y han empatado en una ocasión, 1-1 camino a Brasil. En los últimos cinco partidos de local Venezuela no ha ganado ninguno. Venezuela formaría con Roman el Arco, González, Osorio, Ángel y Dalpino en defensa. Al medio estaría Herrera, Rincón y Zavarino y en delantera Darwin Machís, Martínez y Rondón. En cambio Paraguay formaría con Coronel, Píriz, Gómez, Balbuena y Gamarra en defensa. Gómez y Villasanti en el mediocampo, dejando tres volantes, Romero, Almirón y Sosa y adelante Ábalos. Yo creo que en este partido Venezuela tiene todas para ganar. Es una oportunidad única para Venezuela para poder por fin clasificar un Mundial. Y la verdad es que el Paraguay de Esqueloto no ha mostrado nada en su juego. Y eso que tiene jugadores de mucha calidad, como Almirón y Enciso, que están en el primer nivel mundial en la Premier League. Pero Paraguay, por ejemplo, viene a jugar cinco partidos. Cuatro amistosos. Perdió tres, 1-0 con Perú, 2-0 con Colombia y 3-2 con Chile. Y le ganó a Nicaragua únicamente 2-0. Y el último partido de las clasificatorias que fue el empate contra Perú. En cambio Venezuela, de los últimos cinco partidos que ha jugado, ganó tres. 2-1 Arabia, 1-0 contra Honduras, 1-0 Guatemala. Empató a uno con Uzbekistán y la caída en la última fecha contra Colombia. Sin duda, Venezuela ha mejorado mucho su nivel. Si bien no juega con rivales de tanto nivel, está ganando. Y creo que esta es su oportunidad para poder por fin clasificarse al Mundial. Así que yo creo que es un empate apretado o gana Venezuela por la mínima.